Quieren saber algo, jamás me he arrepentido de nada en mi vida. Cuando el amor se p*** ya es mejor cambiarlo. No estaba feliz, por más que llevara una vida perfecta. Creo que cuando todo esto termine vamos a ser mejores seres humanos. Después de varias semanas llenas de rumores y especulaciones, al final de cuentas todo resultó ser cierto. Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo ya no estaban juntos y ambos lo confirmaron en sus respectivas redes sociales. Y a pesar de que esto acaba de pasar hace algunos días, parece que ellos ya hicieron su historia de amor completamente de lado. Mientras la guapa actriz presume lo feliz que está en su nueva etapa de soltero, el galán de telenovelas afirma que se encuentra bien. Durante meses y meses los fanáticos de esta ahora expareta empezaban a preguntarse por qué ellos ya no suben fotos juntos, por qué ya no se publican esos mensajes llenos de amor que todo el tiempo se escribían en redes sociales. Sus últimas fotos donde ellos aparecían juntos eran del 2021. A la fecha ellos incluso ya borraron estas fotos. Y aunque en un primer momento ambos dijeron que preferían la discreción, Sebastián Caicedo tuvo que salir a mencionar que su ruptura no se debió a una tercera persona. Y mucho menos porque él tuviese otras preferencias. Eso sí, en otra entrevista Sebastián dijo que amará a Carmen para toda la vida. Ya sin Sebastián Caicedo, Carmen Villalobos la ha estado pasando más que increíble. O al menos esto es lo que nos demuestra en redes sociales. Hace poco publicó un video bailando muy s*****, demostrando todo el ritmo y felicidad que tiene en el cuerpo. En los últimos días varios medios de comunicación han intentado sacarle algo de información a Carmen, pero ella como lo dijo en su video, no quiso dar ni una sola declaración al respecto de su ruptura con Sebastián. Mientras tanto el galán de telenovelas a través de una entrevista con Carlos Ochoa habló de su relación con Carmen y fue bastante determinante al mencionar. Eso ya es pasado, la amaré toda mi vida, está en mi corazón, pero le deseo en este momento lo mejor del mundo y pues la vida sigue. Después de muchísimos rumores y varias pistas, fue la propia Carmen quien a través de un video le dijo a sus seguidores que como ella los consideraba como familia, era justo y necesario darles a conocer que ella efectivamente había terminado su relación con Sebastián. Aunque tal cual no mencionaron los motivos, sí dijo que lo más importante era la felicidad de su expareja. En su video Carmen mencionó. Así que hoy estoy aquí frente a todos ustedes que me han acompañado por tantos años y lo siguen haciendo para confirmarles que ya, hace un tiempo, Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos. A pesar de que muchos considerábamos que ellos tenían la historia de amor más perfecta del mundo, Carmen y Sebastián, quienes estuvieron juntos por más de 10 años, le pusieron punto final a esta historia que en realidad parecía cuento de hadas. Los motivos aún son desconocidos y seguramente así seguirán siendo, ya que ninguno de los dos ha querido mencionar qué fue lo que sucedió. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook dando click aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.